Y voy a, antes de dejar de modo presentación, el día de hoy teníamos la presentación de un profesional que está a cargo del área de Molienda y lamentablemente, o sea, bien fue él porque le cambiaron un turno más grato, pero no pudo asistir el día de hoy, así que dijo que la próxima semana, él venía entonces, la próxima semana vamos a tener dos profesionales haciendo las respectivas presentaciones, ¿ya? Ahora, igual eso nos da tiempo para ir un poquito más adelantado con la información que tienen que manejar o algunas temáticas que tienen que manejar, ¿ya? Nosotros en la clase pasada vimos todos estos temas de accidentes, ¿ya? de producción, entendimos más o menos lo que era la producción, lo que era el problema de trabajar en la altura, el lunes, ¡ah! el lunes estuvimos viendo lo que eran datos de producción, de productividad, de la explotación minera en el mundo, en Chile, ya los minerales que nosotros como país vamos obteniendo, exploramos y explotando, también vimos los procesos, ya, ya por ejemplo, cuando venga Juan, nos díganos si todo este material viene de la pila de exhibiación y nosotros acá ya tenemos esos conceptos, ya manejamos eso, ¿no? Y yo ya el fin de semana, yo creo que el fin de semana voy a habilitar, voy a hacer dos grupos, dos grandes grupos, ya, con ustedes en aula y para ir dándole tareas a cada grupo, tareas más del ámbito investigativo y obviamente con una, con el desarrollo de una presentación, más que informe, más que un informe técnico, una presentación, eso no significa que en algún momento no les vaya a pedir un documento, pero más vamos a estar utilizando el tema de la presentación, ¿no? Entonces, habíamos quedado hasta acá, la clase anterior, justamente después de la, de la, de la, de la relatoría, ¿no? De la experiencia que tenía José Aravena en, en el sector minero, haciéndose cargo de todas las, los equipos de extracción, a los equipos de transporte, ¿no? Que eran los camiones de alto tonelaje, ¿no? Así que, ya después estuvimos viendo, como les comenté, los problemas de trabajar en la altura, y llegamos hasta acá, donde les explicaba que, eh, el, el viento es un factor a considerar, ¿ya? En, en estos temas de altura, debido que, eh, a esa, a esas velocidades, la, la, la sensación térmica, ¿ya? Eh, cambia completamente el escenario, ¿no? Y hay que tener ese cuidado. Yo me acuerdo que, una de las primeras veces que fui a, a faena, ¿eh? No sé por qué me dijeron, no, tienes, tienes que tomar la, el bus tanto, tomé el bus tanto, y no me dejó en el tracho, me dejó más arriba del tracho, ¿eh? En una parte que se llama la oreja de cambio, ¿no? ¿No? Que es una salida, ¿eh? Lateral que tiene el camino, ¿no? Esta salida lateral que tiene el camino, es más o menos así, ¿no? Entonces, el tracho que estaba por acá, por ejemplo, y yo estaba acá arriba, como a unos 40 metros de altura, porque de ahí se va al cerro, hacia los pelambres, y, y el bus me dijo, no, voy a tener que esperar el bus de, que viene de baja, ¿ya? Eh, pero no te preocupes, está como en, en cinco minutos, ¿ya? Y, y ahí sentí, sentí frío, ¿ya? Y eso que no, no había en temperatura extrema, ¿ya? Yo creo que habría, habría estado a unos diez, diez grados, más o menos, pero se sentía esa, esa, esa brisa, hacía que realmente esos diez grados, uno sentía dos coma cinco, aquí dice veinticinco, pero es dos coma cinco, por si acaso, ¿no? Dos coma cinco grados, ya estaba bien, bien entumido. Lo bueno es que había ido bastante abrigado con los buzos térmicos, esas cosas, pero igual, pasaron los cinco, los cinco minutos más largos de mi vida, ¿no? Entonces, vamos a continuar con el tema de la seguridad, ¿no? Y es un tema que nos va a acompañar en todos estos procesos, muchachos, en todas estas tareas que tenemos en la minería, constantemente, constantemente, nosotros tenemos que ir a actuar para reparar un equipo porque viene con alguna falla, ¿ya? O tenemos que tener un equipo para realizar un mantenimiento preventivo. Independiente de eso, ¿no? Como primera, primera regla, ¿no? Cuando usted va a intervenir un equipo, uno tiene que bloquearlo, ¿ya? Y el bloqueo asume que usted va a ir directamente donde está la batería, ¿ya? Y hay una especie de palanca que usted la gira, ¿ya? Al girar esa palanca, interiormente, saca los bornes de la batería, los desconecta, ¿ya? Como una especie de cortacorriente que tienen algunos autos cuando se los roban. Uno apreta un botoncito y se corta la corriente del automóvil y queda detenido. Esto es muy parecido, más mecánico, sí, no voy con botón, ¿no? Es más mecánico, más duro todo esto. Y esa palanca abajo va con un orificio y uno lleva la pinza de lockout. Aquí está la pinza de lockout. Y cada trabajador tiene un candado de lockout y una tarjeta. Tanto la tarjeta como el candado son total, ¿ya? Total, cien por ciento personal, ¿ya? Cien por ciento personal. No es transferible, ¿ya? A excepciones de ciertos momentos e instancias que tienen que ser aprobados por muchas veces hasta la superintendencia, ¿ya? No es un chiste esto, ¿ya? Si usted quiere ir al baño porque estaba trabajando ahí y le dieron ganas de ir al baño y dejar ahí tus llaves del candado a un colega, toma para que suelten el equipo, te pillan en eso y usted no pisa más esa mina, ¿ya? No pisa más esa faena, no pisa más esa empresa, ¿no? Estos son algunas reglas, ¿ya? Que no hay matices. Esto es negro o blanco, ¿ya? Cada tarjetita va con la identificación propia de usted, ¿ya? Identificación de su cargo, identificación de su root, identificación de su nombre, entre otras identificaciones dependiendo de la empresa. Usted prácticamente alguno se pone en un collarcito, ¿ya? Y la llave la lleva en la casa, ¿ah? Ahora, si usted se lo lleva para la casa, si usted lo pierde en la casa, avisa y le van a pasar otro candado. Ahora, el tema es que no se te puede perder la llave cuando hayas puesto tu candado. Ahí das aviso, ¿sabes qué? Fui al baño y se me cayó al bate, no sé, o lo perdí en el baño o algo, haciendo una actividad y no encuentro la llave, ahí uno avisa y ahí van los permisos, autorizaciones para que puedan, mediante un Napoleón, cortar el candado. Pero, obviamente te va a llegar un reto, pero no te van a echar, pero ahora si te quedas callado y no, eso no. Esta es la pinza, si usted observa esta pinza, cuando yo abro la pinza, esta pinza va a quedar así. Ahí. Y el otro lado va a estar ahí. Y el otro lado va a estar así. Entonces, abierto va a quedar así, con un orificio, 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 orificio. Tienen normalmente seis orificios estas pinzas. O sea, tienen doce, pero cuando las cierro, sirven solamente seis. O sea, al cerrarlo, queda como esto que está acá, y se conectan ahí, y cuando se va a dar cuenta que usted, su grupo de trabajo para el mantenimiento de un equipo, son doce, usted dice, profe, somos doce, ¿cómo? No, pues el último, el último orificio, alguien va a venir y se va a volver a conectar con otra pinza. Con otra pinza, y después, si falta, se va a conectar con otra pinza. Muchachos, esto cuando uno pasa por al lado de estos camiones que están haciendo mantenimiento, o equipos estáticos que le están haciendo mantenimiento, uno ve como un racimo de candado. Parecido a esos puentes que los enamorados van a dejar candado, o algo así, con un racimo de candado. Esos son los elementos de bloqueo, que son parte de la seguridad que tiene que tener el trabajador, aparte de los EPP, que los EPP son los equipos de protección personal. Estos son específicos para los trabajos de bloqueo de algún equipo. De ahí vienen otros procesos, que también los vamos a ver, que es la revisión de energía cero. Y energía cero tiene que ir alguien a revisar que haya cero energía hidráulica, haya cero energía acumulada eléctrica. Entonces hay que hacer tareas para dejar todo el equipo con energía cero. Y hay que verificar de que se cumpla esa energía cero. Todo trabajador que intervenga un equipo debe disponer de un bloqueo lockout, además de letreros que indiquen que el equipo está o será intervenido. Por ejemplo, en el mismo track shop hay diaritos murales donde uno saca esta especie como de señalética que uno lo va a dejar ahí a este equipo que está en proceso de intervenir o este equipo va a ser intervenido. Hay esas dos opciones. Es parte fundamental el señalar que usted está trabajando en el equipo y no da para se me olvidó. Es bien estricto esta parte. Aquí no hay un se me olvidó. El responsable, el responsable, el jefe del turno o el líder del grupo de trabajo si es que van a terreno o quien sea el responsable de la actividad va a ser el primero que se va a conectar y él se va a conectar directamente a esa manilla que yo les comentaba que es de la corta corriente. Esa corta corriente lo van a tener los camiones, los equipos estáticos, los cargadores frontales, van a tener esa manilla en donde yo voy a dejar con esta corta corriente. Y así si alguien pretende echar a andar el equipo no va a partir porque estos equipos necesitan obviamente energía eléctrica para dar el primer movimiento. Es como el motor de partida que tiene un automóvil. Si no todos tienen el conocimiento de un motor sobre todo un motor del área automotriz recuerde o probablemente le ha llamado la atención esos videos de repente en blanco y negro que aparecía un autito aparecía un auto aquí viejo un auto viejo y tenía un viejito y con una manivela empezaba a girar la manivela para darle partido al automóvil. Así nosotros sacamos de la inercia el motor y empezaba a funcionar el motor. en estos años de tecnología que hemos ido mejorando los automóviles ya no existe eso y esa pega la hace un motor de partida que también lo tienen los equipos mineros un motor de partida es más ese motor de partida y todo el sistema como genera tiene que generar tanto torque inicialmente para sacar de la inercia se le agregan normalmente una bomba que se llama una bomba de pre-loop que va directamente a alimentar con aceite algunos cojinetes para que el eje cuando comience el trabajo no parta en seco entonces el eje como está descansando de motor cuando empieza a girar le vamos a inyectar presión con el aceite de refrigerante o sea de lubricante que tiene entonces va a hacer que se levante y el eje va a estar elevadito mira si yo lo veo este va a ser mi eje que está conectado al eje del motor a eso voy que va a hacer todo el movimiento entonces él descansa él descansa por el peso propio del eje y todo en en este cojinete que tiene el motor abriendo la parte de él para que se lo imagine entonces si nosotros hiciera mandar el motor en seco o es más si tuviese si tuviese aceite usted dijo no voy a llenar con aceite por más que haya llenado con aceite acá el aceite se va a estancar y va a quedar ahí entonces estos sistemas como son tan pesados se desgastaría muy rápido el eje entonces internamente estos son cojinetes sellados se le inyecta mediante una manguerita y esa manguerita va conectado a una bomba que es la bomba de pre-loop que les digo yo cuando vea este símbolo que es un círculo con una flechita hacia afuera negra o sea una flechita negra completa como un triángulo como un triángulo esto significa que estamos hablando de una bomba en el en el plano hidráulico usted va a ver eso ah esto es una bomba profesor es más vamos a ver tantos planos este semestre de estos equipos que a veces van a entender mejor entonces le va a inyectar esa presión de aceite en donde vamos a llenar todo todo con aceite y ustedes tuvieron mecánica de fluido ya si mal no recuerdo o sea ahí en el principio de pascal que va a ser en cualquier punto donde yo mida acá al interior va a tener la misma la misma presión y finalmente esto va a quedar así esto va a quedar así debido a la presión mi hija anda llorando ahí debía entrar en la clase ahí entonces todo todo queda con esta presión y va a hacer que su eje que estaba descansando se eleve entonces ahora que va a dar el inicio al motor el eje no va a tocar no va a haber fricción va a haber solamente va a haber fricción pero una fricción fluida no una fricción deslizante o rodante no una fricción fluida que genera menos calor menos desgaste y hace más eficiente lo equipo si no olvídese este eje duraría una que no que 500 horas menos con el desgaste y con la aceleración se nos va a subir el cerro ya entonces se mantiene estos sistemas ahí en suspensión como levitando idealmente no se vuelve como una especie de de magnetismo si pero es por la presión hidráulica que estamos generando ahí ¿por qué llegamos a eso? me perdí pero indispensable que usted vaya conociendo todas estas cositas que son importantes en su quehacer entonces ah porque recuerde que vamos a cerrar este este circuito no va a haber corriente las baterías no van a alimentar nada por ende el sistema que estos camiones y estos equipos normalmente tienen un sistema de 24 volt no es 12 como lo que tenemos en los autos como son equipos más 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 pesados pero recuerde que ustedes también no sé si tuvo algo de electricidad espero que sí igual vamos a darle ahí una una visión va a ir dependiendo cómo voy conectando las baterías en paralelo en serie y yo puedo ir aumentando la intensidad y aumentando también el voltaje pero ahí ese es ese banco de baterías normalmente por ejemplo un camión eh nuestro tonelaje tiene como cuatro grandes baterías dos en serie y dos en paralelo para entregar la energía eléctrica correspondiente todos todos miren todos aquí no hay un aquí podría haberlo dejado con mayúsculas todos los demás participantes de la intervención incluyendo empresas contratistas y subcontratistas por ejemplo usted tiene una empresa subcontratista que hace el aseo a los equipos a los equipos industriales ellos también van a tener que tener su pinza su candado y su tarjeta de identificación y ellos van a ir a hacer una limpieza al equipo y tienen que colgarse acá en esta pinza del locau entonces todos deben acoplarse al locau ¿ya? principal que es este pero obviamente si me falta me cuelgo con otro por acá me puedo colgar con otro etcétera y ahí se van sumando a este trabajo y queda todo identificado que están trabajando con este equipo ahí una fotografía de de una pinza de una pinza tomándose de un tomacorriante con todos los candados y aquí al candado le faltó su tarjetita todo identificado cada tarjetita con su identificación cuando termine las actividades de intervención del equipo el responsable deberá tomar contacto con todos los participantes por el fin de informar el fin de la intervención entonces aquí es muy de alta preocupación porque por ejemplo usted está interviniendo un equipo ya está interviniendo un equipo ahí está el camión por ejemplo y usted es el responsable y dice ya jóvenes saquen sus candados voy a voy a dar el el término a esta así que saquen todos sus candados y si usted sacó el candado o sea disculpe hay un vamos a ver aquí los no Diego Sánchez está a cargo él el responsable así ya muchachos saquen todos sus candados bueno van todos sacan los candados y Diego Sánchez que el encargado de este de esta intervención dice será por finalizado y de repente Andrés Roldán dice oh se me quedó el celular arriba él va sube y si Diego observa eso de inmediato le pone una tarjeta roja porque ya no hay manía ¿por qué? porque si llega el operador que ya el operador se subió porque don Diego le dio la autorización ¿ya? para manejar el equipo para sacarlo de Tacho por ejemplo ¿ya? y está acá arriba subiéndose a Andrés Roldán esta sería la última vez que Andrés Roldán puede subirse a un equipo ¿ya? en caso de que él se le haya quedado el celular de inmediato Diego informo que se me quedó el celular ah ya momento se llaman por Womitok y por el tienen acá en el mismo en el mismo camión tienen radio estimado quedó el celular ah ya se hace la detención ¿ya? y se puede sacar el celular pero todo informado exactamente Diego hubiese ido ¿ya? para la casa ¿ya? y y y y y es de es de cuidado porque eh no no hay otra no hay otra eh otra chance de decir oye se me fue eh no esa y y sería pero como digo se puede informar se me quedó el celular etcétera mucha ojo que muchas faenas eh permiten el uso de celulares en el trabajo más algunas faenas tienen hasta las actividades que tú tienes que hacer en el celular porque hay un entendimiento de esto hay un entendimiento de que usted eh eh cuando esté en el equipo no va a estar chateando ahora si te pillan si te pillan chateando arriba del equipo están haciendo actividades ahí para la casa pero se van a ir se van a ir dando cuenta que cuando hablemos con los viejitos eh de cada de cada uno de estas empresas que nos van a hacer eh alguna eh explicación de lo que hacen ¿ya? prácticamente no hay no hay otra opción que proteger eh protegerse uno ¿ya? proteger a sus compañeros que como les decía finalmente terminan siendo familiares ¿ya? y esto es lo que yo les comentaba en su momento para el caso que se requiera la ruptura del candado de lockout cuando el propietario no se encuentre en el área previa a cualquier acción deberán agotarse todos los medios para ubicarlo de no resultar esta situación el jefe de faena o de operaciones será la única persona autorizada para romperlo en ausencia de este deberá ser la persona que tenga en ese momento la máxima responsabilidad en el trabajo que se esté realizando quedando registrado en el formulario de incidente efectuando una investigación para detectar dicho problema ¿ya? por ejemplo don Ariel Cisterna ¿ya? se enfermó se sintió mal se desmayó lo sacaron de forma urgente ¿ya? don el señor Cisterna don Ariel llevaba su llave aquí en la cadenita del cuello y hay nada más que hacer pues si lo tuvimos que bajar se empezó a buscar se le preguntó nada ¿ya? no se ubicaba lo con nada y ahí alguien dijo no si tuvo que ser bajado de forma urgente oye dejó tomado el la pinza entonces de inmediato se le llama al jefe al jefe de faena al jefe de operación para que autorice ¿ya? y él estando él romper ese candado ¿ya? teniendo claro que don Ariel ya estaba ahí abajo lo estaban llevando al policlínico tuvo una un problema de depresión ¿no? otro otro tema bastante recurrente en nuestro trabajo ¿ya? es el trabajo en altura pero no trabajar en la altura no trabajar en en el cerro sino que tener que subirse ¿ya? a algún andamio para hacer alguna actividad yo les comentaba por ejemplo la actividad de cambio de placas de desgaste interna en un chancador ¿ya? eh claramente ahí muchachos tienen que hacer eh primero el tema del andamio ¿ya? y van a estar trabajando en no sé por el puro diámetro el disculpe el puro radio de un chancador puede ser fácilmente de tres metros ¿ya? y por ende para arriba tengo unos siete metros fácilmente ¿ya? y estoy pensando en uno en uno pequeño ¿ya? entonces se considera se considera trabajo en altura a toda actividad que se realiza por encima del uno punto ocho metro según la legislación chilena ¿ya? si usted ve y revisa en otros países de uno punto cinco metros ¿ya? ejecutando trabajo sobre o bajo el suelo ¿ya? por ejemplo en sistemas de plataformas fijas móviles o rodantes o en pozos o excavaciones en general siempre tu altura va a ser de donde va a estar no otro color va a estar la plataforma base ¿ya? y esa plataforma base puede estar ¿ya? a sobre el suelo o bajo el suelo y si está bajo el suelo y yo estoy en una plataforma y sé que voy a tener que trabajar en dos coma cinco y acá el suelo a esa plataforma aquí hay cinco metros ¿ya? y la plataforma está cinco metros bajo el suelo y usted va a hacer una actividad aquí a los dos metros necesita entonces ¿ya? todo los toda la implementación toda la implementación que requiere ¿ya? para trabajar en altura que las vamos a ver a continuación ¿ya? para todos los trabajos realizados en altura se deberán utilizar arnés de seguridad ¿ya? con un sistema de afianzamiento los estrobos ¿ya? las cuerdas de vida o líneas de vida las líneas de vida ¿ya? el arnés que habíamos comentado que si se da cuenta voy a borrar acá acá en esto ¿ya? para ver bien que se fije ¿ya? es este arnés ¿ya? el arnés va cruzado y va en la cintura y toma cada pierna además ¿ya? y va cruzado ahí ¿ya? una muy buena adherencia necesitaba en caso de que se suelte algo lo pase a llevar y ahí quede colgando usted pero no caiga ¿ya? ese 1.8 metros o hasta 3 metros o 6 7 metros ¿ya? independiente la plataforma de trabajo ¿ya? calculado y diseñado por un profesional competente entonces también existen estos cálculos ¿ya? yo puedo hacer un cálculo ¿ya? para saber por ejemplo el largo que puedo tener ¿ya? eh en la línea de vida ¿no? porque alguien puede decir profe ya voy a tener una línea de vida de un metro no mejor me aseguro y voy a comprar una más larga van a ser uno de 3 metros oye pero si voy a estar trabajando a 2 metros esa no va a servir nunca porque el el viejo ya haber caído ¿ya? y quedó un metro ahí acompañándolo la cuerda que quedó en el piso entonces si la caída ocurre ¿ya? deberá haber suficiente ¿ya? deberá haber suficiente espacio debajo del trabajador aquí un ejemplo acá está trabajando ¿ya? este viejito aquí está el suelo entonces necesito un espacio ¿ya? suficientemente seguro ¿ya? un espacio suficientemente seguro ¿ya? para que el trabajador sea detenido antes de que llegue al piso ¿ya? antes que vaya a golpear el piso ¿ya? o también que se vaya a encontrar con algún obstáculo antes de llegar al piso si veo que hay una viga que sale ¿ya? y esa viga está a dos metros del piso y usted está trabajando a cinco metros ¿ya? la distancia que tengo que calcular no van a ser los cinco metros al suelo sino que van a ser esos tres metros a donde está esa viga que sobresale de la estructura ¿ok? yo creo que me entendieron en esa parte es así ustedes están acá y aquí justamente sale una viga usted aquí tiene cinco metros pero esta viga está aquí a tres metros a tres metros entonces usted que trabaja acá el cálculo que tiene que hacer va a ser el cálculo de dos metros ¿ya? no de cinco porque esto le va a ocasionar un accidente y puede ser un accidente fatal también ¿ya? cuando el espacio libre sea insuficiente no se deberá contemplar el uso de un sistema personal para la detención de caídas en base a un estrobo amortiguado de impacto ¿ya? ahora aquí además se le agregan otros elementos para su cálculo ¿ya? tenemos que el ELC el ELC que es el espacio libre de caída que es justamente de donde usted se va a conectar la el estrobo con la cuerda de vida a su arnés aquí 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 nos estamos midiendo y nos estamos midiendo para hacer el ELC ¿ya? nos estamos midiendo el tamaño del trabajador ¿ya? puede ser un trabajador de un metro cincuenta dos metros y yo voy a medir este punto donde se va a conectar ahí entonces van a ser que tengo que considerar donde voy a tomar la medida de mi trabajador ¿ya? ahora ese espacio libre de caída debajo del trabajador para evitar impacto contra el piso es nuestro ELC el LE es la longitud del estrobo es lo largo que yo tengo de esta esta cuerda ¿ya? de esta cuerda esta línea de vida ¿ya? ese es nuestro LE profesor yo me compré un LE para la empresa de dos de uno punto dos metros muy bien ¿ya? muy bien luego el EA elongación del amortiguador de impacto imagínense que este fuera una cuerda rígida el CAED ese impacto si no tuviese amortiguamiento ahí le encargo como quedarían sus músculos sus huesos ¿ya? bastante bastante complejo ¿ya? entonces según normas cuando uno va a comprar esto estas líneas te van a dar ese valor te van a indicar el valor bueno este es de un metro ¿ya? es de un metro dos digamos que un metro ¿ya? tenemos de elongación para que sea como un elástico tampoco un elástico que te va a hacer rebotar hacia arriba no tiene sentido es un elástico que va a generarte una amortiguación ¿ya? después viene el MS que va a ser el margen de seguridad y mínimo y mínimo usted tiene que tener un metro ¿ya? un metro mínimo ¿ya? si usted quiere poner uno coma dos tres metros bueno úselo pero tiene que ser mínimo un metro ¿ya? ahí viene un metro el ET finalmente va en la estatura del trabajador ¿ya? uno setenta ¿ya? usted saca esa suma ¿ya? cuatro punto nueve y vamos a la calculadora para que le dé el pensado ¿ya? y nos queda el valor acá de cuatro punto nueve metros ese va a ser entonces el espacio libre de caída debajo del trabajador el ELC ¿ya? el espacio de caída y lo tengo que calcular lo tengo que considerar probablemente usted no va a hacer esos cálculos va a estar en el área de prevención pero no vaya a ser que usted como responsable por su ética profesional si ve que hay un error que oye pero ¿cómo me pasa en este estrobo tan largo hay algo acá hicieron estos cálculos o si ve que su compañero está poniendo este estrobo oye creo que te pasaron el incorrecto anda a ver ¿por qué? y ahí le explicas tú saca esta diapositiva otro tema que nunca nunca nos va a poder hacerlo si va a trabajar en la minería recuerde siempre que esto es parte de su que hacer de mantenimiento usted no va a poder hacer una intervención de mantenimiento sin esto que es el análisis seguro de trabajo siempre 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 es más nosotros va a llegar imaginémonos que estaba en el tracho va a llegar el camión va a bajar el chofer del camión vamos a va a ir el líder responsable a bloquear el camión a poner los candaditos y va a decir ya muchachos vamos a hacer el análisis seguro de trabajo la AST yo estuve en una empresa minera y le llamaban el ART bueno hay otra faena que no le llaman AST le llaman ART y ART análisis de riesgo del trabajo una u otra a lo mejor podemos encontrar en otra faena otro nombre más extraño pero todo enfocado en esto entonces ¿qué es un análisis seguro de trabajo? es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidente o alguna enfermedad potencial relacionada con la etapa de trabajo que nosotros vamos a desarrollar ese día en el equipo ¿vale? y la idea es que con el control y la identificación de estos peligros de alguna manera nosotros tenemos la la posibilidad de minimizar al máximo el riesgo se dice que no se puede eliminar el riesgo porque siempre va a existir pero yo también a lo mejor si veo que hay el camión viene con un trozo ya de 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 barro pegado en la tolva ¿ya? yo le voy a pedir a alguien que vaya con una bala y le empiece a pegar para que caiga ese ese elemento y no vaya a caer en el momento más inoportuno y le caiga ese trozo de de lodo seco ¿ya? encima de la cabeza ¿ya? imagínense que estoy hablando ¿ya? de un trozo de de lodo que no es el trozo de lodo que uno puede ver pegado en las camionetas rojas que vienen bajando de de las mineras que son trozos más o menos así aquí estaba hablando de un trozo de marro que quedó pegado ahí por tiempo y puede caerse un día y lamentablemente puede estar justo ahí entonces todas esas condiciones ¿ya? se van a ir a notar ¿ya? se van a notar en este análisis seguro de trabajo ¿no? este típico caso que empiezan a desarrollar ¿ya? eh soluciones pero no analizan los riesgos ¿ya? ahí le dejo un esto me imagino me han visto en más de alguna oportunidad pero cada vez que lo veo a uno le llama la atención cómo no no son capaces muchas veces de hacer un pequeño cálculo ¿ya? un pequeño cálculo de de por ejemplo el el momento que te va a generar este este auto ¿ya? si midieron bien el máximo de la extensión de del equipo ¿ya? eh estos viejos que están acá ¿ya? estas personas que están aquí no pueden estar en la línea de fuego ¿ya? ese ahí se salvaron de que no hayan probablemente escucharon ruido antes pero muchas veces este movimiento es abrupto y ahí hubiésemos tenido unos tres viejitos ¿ya? eh golpeados por el equipo más encima alguno inconsciente en el agua un no lo vuelven a contar ¿ya? y después insisten ¿ya? se siguen poniendo en la línea de fuego entonces tenga claro que usted como responsable de un equipo de trabajo ¿ya? eh nunca crea que si usted le dice a un trabajador no haga esto y si tiene la posibilidad de volver a recordarle que no lo haga recuérdelo otra vez ¿ya? sobre todo cuando están llegando recién a la faena ya con el tiempo entienden esto ¿ya? y y empiezan a a darse cuenta de de estas situaciones eh 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 dame dos segundos para mostrarles algo que quería mostrarles que lo tengo en el correo y no tengo en mi correo acá tengo una alerta de seguridad que es el siguiente me llegó esto el día de ayer como tengo igual eh hay algunos contactos que eh saben que siempre les pido estas cositas ¿ya? esto llegó ayer el trece a mí me llegó ayer pero el el evento ocurrió eh antes de ayer ¿eh? ocurrió el trece estamos a estamos a quince ¿ya? eh entonces es una alerta de seguridad que indica Codelco ojo por la ley independiente si es un trabajador de Codelco una empresa contratista un trabajador de una empresa subcontratista Codelco es responsable solidario ¿ya? del del accidente por ende tiene que hacer el análisis de igual manera tu vida no es un juego entonces dice durante el día de hoy lamentamos un grave accidente en nuestra división un mantenedor de la empresa Berlian mientras realizaba actividades programadas en el colector de polvo número dos de la planta de chancado secundario sufre la amputación ¿ah? en falange cristal de los dedos medio y anular de la mano derecha antecedentes preliminares descripción trabajador al momento de realizar movimiento manual en correa cercana a polea la cual se encontraba bloqueada bloqueada por razones que se investigan sufre atrapamiento de su mano entre polea y correa de transmisión por decir de alguna manera él trató de levantar la correa para ver la tensión y eso no se hace en la minería hay instrumentos ¿ah? hay instrumentos que uno puede ir para medir la tensión este no es ¿ah? las manos ahí no son para medir la tensión ¿ah? ahí hay un tensiómetro por ejemplo que se puede utilizar ¿ah? pero así no eso muchas veces en un pañero automotriz lo hacen ¿ah? pero acá miren lo que ocasionó ¿ah? fue a las trece horas o sea tampoco podemos culpar que no había iluminación etcétera ¿ah? y ojo que la empresa Berlian Servicio Integral de Mantenimiento Mecánico va a quedar con tarjeta entre roja y amarilla ¿ah? para una próxima licitación y eso significa que todos los trabajadores de Berlian ya tiene claro que próximamente en el próximo eh contrato no van a ganar ese contrato y podrían quedar sin trabajo por ende ese accidente no es que solamente involucre a ese trabajador ¿ah? sino que involucró a podría involucrar a todos sus compañeros porque los va a dejar cesando porque va a venir otra empresa ¿ah? que va a contratar o sea que va a ganar la licitación porque no quieren el poder ya tiene dos accidentes Berlian por ejemplo ¿ah? y ya lo descarta para una próxima ¿ah? para una próxima eh licitación ¿ah? no cumple un punto importante de esto y queda afuera ¿ah? las acciones inmediatas ¿ah? que se desarrollaron el trabajador es llevado a la posta se detienen las actividades del sector autosuspensión y más que autosuspensión según lo que les había mostrado la otra vez hay ciertas situaciones que te dicen que tienes que detener la faena ¿ah? y es y es una de estas esta la amputación de los dedos ¿ah? se realiza bajada comunicacional al personal porque imagínense todo el estrés que queda porque todos los que están mantenedores operadores de varias otras líneas ¿qué pasó? ¿qué ocurrió? ¿empieza un estrés? entonces hay que comunicar lo antes posible y hacer luego esta esta BPT que que te indique ah fue un error aquí Mario van a decir no fue un error del viejito ¿ah? se inicia la recopilación de antecedentes ¿ah? el trabajador es derivado a la clínica integral Rancagua ¿ah? se da aviso a las autoridades por parte de la EECC y de CODELCO respectivamente se genera y se difunde FLASH y R301 son esta serie de de informativos ¿no? ya que este informativo va a ir con eso ¿qué debemos reforzar para que esto no vuelva a ocurrir? exposición a línea de fuego lo que les decía yo de los viejitos que estaban ahí mirando el accidente y no se dan cuenta que el equipo atrás ¿ah? pudo haberlos llevado lo hubiese golpeado y haberse caído al mar verificar energías potenciales presentes planificar y coordinar súper importante si aquí van a tener que van a tener que leer y revisar por parte de CODELCO el instructivo de procedimiento ¿ya? el instructivo de procedimiento que tiene que tuvo esa esa OT de trabajo de intervención si si obviamente esa orden de trabajo indica que hay que medir la atención ¿ya? y no te indica cómo hay que hacerlo Berlín se va a ir ¿ah? si lo dice claramente se va a indicar que fue culpa del trabajador que hizo un acto que no debió haberlo hecho nunca porque nunca estuvo estipulado ¿ya? ahora si Berlín entregó y eso es lo importante que yo les quiero dejar muchachos más adelante nosotros vamos a estar si no es en esta asignatura ustedes van a tener el próximo año en gestión de activos ¿ya? y después quizás más adelante en una ingeniería en mantenimiento donde vamos a tener que enfocar en la planificación ¿ya? y en esta asignatura igual quiero llegar a eso ¿ya? vamos a tener que planificar actividades y eso es lo importante si usted dice que hay que medir la tensión de un equipo viejo ¿cómo se tiene que medir? ¿con qué instrumentos se tiene que medir? porque si usted piensa que van a ser puros súper profesionales hay súper viejos con mucha experiencia que van a hacer su actividad olvídelo van a tener trabajadores que recién están partiendo por ejemplo antiguamente se decía el dicho para las paradas de plantas se llenaba con viejos de parrón ¿ya? y los viejos de parrón eran los viejos que iban a ir a hacer aseo en las paradas de plantas y era que un autito llegaba a la plaza y les decía oye hoy día hay paradas de plantas que quieren ir a trabajar yo, yo, yo armémonos estas son las lucas que van a ganar diariamente ¿ya? 40 lucas por día ¿ya? lleven su equipo su 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 roba interior porque van a estar siete días en esta parada de plantas y se iban ¿ya? y después los bajaban ¿ya? pero van a tener trabajadores sin experiencia y tú te tienes que poner en ese ámbito y vas a tener gente a tu cargo que no tiene la experiencia y es más mucho solamente por por hacerte pisar el palito porque te agarraste con él y te tiene mala ¿ya? va a generar ahí te va a ver y dices mira lo que hizo este ya vamos a hacerlo accidente y ahí empieza la investigación ¿ya? usted ¿ya? don para no volver a a culpar a Diego ¿ya? vamos a decir que ahora fue don Bruno ¿ya? don Bruno ¿ya? se va a identificar que su actividad tuvo mucho que desear porque no fue claro no se fijó en todo el riesgo ¿ya? control crítico elementos de control y contención de energía conozco los dispositivos de contención de energía por ejemplo pasador mecánico para válvula que ello tiene a corta fluido traba volante de válvula desconexiones de carro eléctrico etcétera y la regla número cuatro ¿ya? que tiene ahí Codelco ¿no? son las reglas cardinales que maneja Codelco contacto con energías peligrosas por liberación descontrolada más controles críticos más aprendizaje continuo más conducta segura cero accidente ¿no? y para terminar aquí el año pasado ¿no? eh como era el 18 de junio ¿ya? ahí Codelco por ejemplo vuelve a a dar una un comunicado triste en donde informa el sensible fallecimiento del trabajador Harold Michael Lazo Gaete de 33 años de edad muchacho ¿ya? recién partiendo en en su eh labores profesionales ¿ya? joven ¿ya? eh perteneciente a la empresa colaboradora Liber Chile SPA y aproximadamente a las 10 ¿ya? del día 17 de junio el trabajador sufre un accidente mientras realizaba labores nuevamente de mantenimiento ¿ya? ojo tengo ya dos accidentes de mantenimiento la labor del mantenedor es muy riesgosa ¿ya? y como es riesgosa uno tiene que como planificador la mayoría de ustedes van a poder eh en pocos años van a ser planificadores ¿ya? van a ser planer planificadores en algunos van a tener como ese área del programadores ¿ya? esos cargos inicialmente inmediatamente se implementaron los protocolos de emergencia entregando las atenciones en el lugar del accidente y el y en el policlínico de la división posteriormente el trabajador fue trasladado a su mutualidad donde a pesar de los esfuerzos médicos falleció a eso aproximadamente de las 2 de la mañana ¿eh? se suspenderon de madera inmediata las labores en el sector del accidente informando a las autoridades competentes de la situación quienes instruyeron las diligencias correspondientes junto con expresar las más sentidas condolencias a la familia del trabajador a sus amigos compañeros de trabajo división radomino tomi a nombre de todo cododelco reiteran el llamado al compromiso y valoran la seguridad la disciplina operacional y el apego en las irrestricto a los procedimientos de trabajo ¿no? entonces como les comenté los accidentes en la minería ser mucho menos que en cualquier otro lado ¿ya? pueden ser menos ¿ya? que en cualquier otro lado en cualquier otro sector pero las consecuencias muchachos son totalmente diferentes a las consecuencias ¿ya? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? aquí estamos ¿qué hice? acá ¡ah! y y obviamente para para mostrarles un ejemplo de una ST ¿ya? vamos a dejar que se cargue en un EXE que esta ST se desarrolla en el en el departamento ¿ya? para para que nuestros alumnos ¿ya? empezaran a familiarizarse ¿ya? con respecto a a estas hojas ¿ya? que muchas veces salvan vida ¿ya? y que te brindan una seguridad que es el análisis seguro del trabajo una fecha si más o menos usted va a tener en cada empresa para que mostrarle cada una de las veces usted va a darse cuenta que ahí por empresa va a tener una o dos o tres diferentes porque también depende de la cultura de cada faena ¿ya? entonces aquí se indica el trabajo actividad la especialidad si va a ser personal USM contratista docente que va a ser el responsable y entonces te va a ir pidiendo la firma ¿ya? aquí por ejemplo ya va a estar la firma de don Diego ¿ya? en donde él va a tener que asegurar de que los trabajadores ¿ya? que buscan la actividad que van a hacer que los trabajadores tengan su EPP ¿ya? que reconozcan ¿ya? y es más si puede quedar anotado los riesgos más críticos ¿ya? que va a tener esta actividad de intervención de un equipo esto es para una actividad de taller obviamente pero esto llévelo en el día a día en estos trabajos que usted va a hacer ¿ya? se coordinó adecuadamente el área de trabajo está limpia y ordenada antes de empezar la actividad de intervención eso va a tener que ser claramente pega de todos los días ¿ya? de mantener el área limpia muchas empresas ya están implementando este tema lo que son las 5S ¿ya? temas de Kaizen evaluó la aplicación de bloqueo físico ¿ya? ahí están el la los los elementos de bloqueo la la pinza el candado y la y la fecha de lockout ¿ya? evaluó algún riesgo de incendio evaluó condiciones de entorno aquí también te van a preguntar y uno va a tener que hacer el análisis del riesgo del entorno temperatura desniveles ¿ya? si hay hielo ¿no? identificar aspectos ambientales ¿ya? eh algún derrame lo que le hablaba yo delante que venía ahí un poquito de barro acumulado en el camión ¿ya? o o alguna manguera rota y y lo que se hace en la minería por ejemplo cuando llega un camión ¿ya? se ponen los bloqueos se juntan ¿ya? los cinco viejitos que van a intervenir cinco o seis los que correspondan ¿ya? ahí y se le dice vamos a dar la vuelta al perro ¿ya? la vuelta del perro ¿ya? es que ustedes ¿ya? van a dar una vuelta con todo su equipo por todo el contorno del camión ¿ya? manteniendo una cierta distancia ¿ya? y observando alguna condición anómala ¿ya? alguna condición anormal una situación de riesgo ¿ya? y ahí ser bastante observadores ¿ya? ser observador le puede salvar la vida a usted o a uno de sus compañeros ¿ya? en la vuelta del perro la vuelta del perro ¿ya? para trabajo en altura evaluó el uso de escalera ¿ya? los arnés todo lo que hemos visto hoy día el tema de andamio en caso de que usted va a trabajar con algún andamio ¿ya? y tienen que tener una tarjeta que les indique de que están aprobados ¿ya? si vamos a hacer trabajo en caliente también si es que va a haber soldadura trabajo de corte de algún metal todo eso hay que informar ¿ya? y luego se juntan todos y empiezan a hacer las etapas de trabajo ¿qué vamos a hacer? ¿ya? empiezan a indicar bueno vamos a sacar nos toca un cambio de parrillas disipadoras entonces ¿cuál va a ser el cronograma? aquí no tiene que ser tan explícito pero sí las grandes etapas ¿ya? y cada etapa por ejemplo tenemos que subir al sector donde están las las parrillas ¿ya? tenemos que usar el puente grúa para levantar estas parrillas previo soltura de pernos y a cada una de ellas usted le va a poner los riesgos potenciales igual les van a ser las medidas para el control de esto y ahí usted tiene el uso de un puente grúa que tiene mucho riesgo potencial ¿no? tiene temas de atrapamiento ¿ya? temas de 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 movimiento pendular y finalmente cuando llenen todo esto y todos participan ¿ya? todos tienen que poner su nombre firmar nombre firmar nombre y firma es bien amplio porque como les digo muchas veces los grupos de trabajo en una intervención pueden ser tres pero en otra pueden ser diez va a ir dependiendo obviamente la envergadura de trabajo este es una fotografía ¿ya? de un camión ¿ya? que llega ¿ya? a a una actividad de mantenimiento preventivo ¿ya? entonces la envergadura del camión ¿ya? en alguna faena se le mide la temperatura ¿ya? mediante un pirómetro láser la temperatura en los neumáticos ¿ya? se oye en esa vuelta se ve de que el candado ¿ya? de esta barra que esta es una barra que se llama la barra bota piedra ¿ya? ¿por qué? porque cuando saque el candado de aquí esta barra va a caer y va a encajar justamente entre estos dos neumáticos y va a ir botando piedras que se se meten dentro de estos dos neumáticos que son muchas ¿ya? y gracias a esa esa barra puedo ir botando alguna de estas piedras hay otras que van a quedar adentro obviamente y ahí nos va a tocar en algún momento sacarlas ¿no? pero mire está sucio esto pues más este está limpio van a haber otros que van a venir con mucha suciedad por ejemplo con barro acumulado acá barro acumulado acá y ahí lo mejor toma una barra lo empezaron a botar obviamente con la distancia correspondiente ¿ya? en algunas faenas hasta en todo el proceso de lavado de estos de estos camiones ¿ya? lavado constante y así me permite también verificar si hay alguna falla si hay alguna grieta etcétera la revisión a simple vista para ver si vamos a intervenir este equipo antes de intervenir este equipo si hay algún riesgo de lejos vamos a mirar si las mangueras se encuentran en buen estado si se ve algún manchón si yo veo el barro con una mancha oscura hay que poner atención que hay alguna fuga y esa fuga me podría llevar un accidente ¿ya? porque me puede dejar el piso ¿ya? con aceite entonces hay que estar evaluando ¿ya? la necesidad de cambiar esa manguera traer el receptáculo de aceite tener a la mano un material que es un absorbente de aceite porque podemos botar aceite ahí y tenemos que absorberlo de inmediato etcétera un análisis completo de lo que podría pasar ¿ya? reglas esenciales muchachos de la parte de seguridad ¿no? solo el personal capacitado ¿ya? y autorizado va a poder operar y mantener la máquina ¿ya? lo que me lo que me decía la otra vez si cualquiera puede manejar el equipo no pues tiene que estar capacitado y autorizado por la empresa para poder mover el equipo ¿ya? siga todas las todas las reglas precauciones e instrucciones de seguridad cuando opere y efectúe mantenimiento en la máquina cuando trabaje con otro operador o persona en tareas de tránsito en el sitio de faenas asegure que todo el personal entienda todas las señales de mano que haya que emplear sobre todo muchachos señales ya de los de los loritos esto ¿no? de cuando hay un movimiento de un de un puente grúa ahí tiene que conocer lo que lo que hace cada viejito con las señalizaciones que le está haciendo al operador del puente grúa ¿no? entonces hay que entender estas señales de mano por ejemplo acá yo les dejo la página de Caterpillar que asocia todo el tema de de seguridad ellos tienen una un un unas especies de normas internas de seguridad que independiente al país a la faena que ellos lleguen se tienen que cumplir si usted es trabajador de Caterpillar por más que una faena sea muy relajada en algún país X para no dar un nombre específico del personal de Caterpillar está un poquito más arriba que ellos y en otra parte obviamente la norma interna de las faenas mineras son tan altas que son mejores que la de Caterpillar pero hay por ejemplo tengo las reglas por la vida de Codelco una de las reglas las vimos recientemente primero reglas de Codelco siempre intervendré los equipos que estén desenergizados y bloqueados ya sabemos ya lo que es bloqueado y tenemos la diferencia entre un equipo desenergizado que no es lo mismo y la energía cero no solamente porque uno uno puede entender y mal entender el concepto de energía que lo llevamos solamente a la parte eléctrica tengo energía hidráulica puedo tener energía neumática que tengo que generar algo para bajar a cero esas presiones nunca intervenir equipos en movimiento siempre realizaré trabajos en altura utilizando correctamente arnés y accesorios de protección contra caídas siempre operaré solo equipos para los cuales esté autorizado siempre conduciré vehículos en buen estado atento a las condiciones del tránsito y del terreno respetando la reglamentación vigente muchachos los las restricciones a los vehículos en mina son son muy muy altos ya no ni se compara a a a los reglamentos del país que tiene para en los viajes interurbanos de buses por ejemplo o de cualquier tenor aquí es muy es muy drástico la exigencia y si un equipo no tiene por ejemplo tres años de tiene más de tres años de uso se va se saca ya los neumáticos no es como exigen aquí que tiene que tener mínimo 1,5 milímetros la banda de rodadura ya con tres se tiene que cambiar el neumático son muchas indicaciones que hay que que tener el cuidado porque estamos trabajando en un ambiente donde los accidentes son mortales siempre trabajaré con equipos materiales herramientas en buen estado para los que fueron diseñados si a usted lo ven martillando con un alicate tenga clarito que le va a llegar le van a dar ahí una advertencia siempre cuidaré y obedeceré la señalización de seguridad siempre me ubicaré fuera del alcance de caídas de roca carga suspendida tronadura proyecciones de materiales y partículas incandesantes la línea de fuego que habla mucho nunca anularé ni dañaré los dispositivos de seguridad instalados para protegernos nunca autorizaré ordenaré o permitiré transgresiones a la regla por la vida no puede ser que usted vaya a la mina y un viejo por hacerse el chistoso te dé una tarea que pase a llevar alguna de estas reglas no puede decir un viejo como va a hacerse el chistoso oye puede ir a traerme el equipo que está allá y están las llaves y te deja hacer eso siendo que tú estás recién llegando el viejo se va a ir de una para la casa usted lo van a perdonar porque pero no sé si lo van a perdonar tampoco porque usted no debió haber nunca tiene un derecho usted también a no a no hacer cosas que puedan atentar contra su vida por ejemplo acá estas son las reglas cardinales por la vida pero de Comaxu así mismo las tiene Caterpillar bloquear la energía está en tus manos ahí el candadito para bloquear llegar más alto usando el equipo correcto una regla asociada al arnés al uso de arnés todo lo que sube puede caer lo que les comento el tema de de no ponerse debajo de un elemento que se está generando un izaje porque la caída de eso y respetar los metros correspondientes cuidado no sobrecargar tu equipo y no ponerse en la línea de fuego obviamente las máquinas que te rodean no son juegos y respeta las señales respeta tu vida y a los viejitos le tratan de inculcar que esta regla no es solamente en el interior minas sino que también cuando se vayan a su casa y aquí tenemos un tema que ya es más conocido el tema de la seguridad más conocido los cascos los chalecos de geólogos estos que son fluorescentes mascarillas sobre todo en mascarillas donde estemos en un no sé cómo ir a ver el precipitador de polvo ahí son mascarillas por reglamento interno tienes que estar siempre con mascarilla en esas partes no así no así por ejemplo en el track shop que si te permiten no usar mascarillas ahora obviamente estoy hablando de un momento que no había pandemia ahora todo está regulado y todo tiene que estar con 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 esta mascarilla pero a la zona que yo te comentaba al precipitador de polvo ahí va con trompa va con estos sistemas que se van cambiando antiparra zapatos el típico zapato de seguridad que no puede faltar asegure que todas las protecciones y cubiertas estén en su lugar en posición apropiada haga reparar las protecciones y cubiertas que estén dañadas aprenda el uso apropiado de los accesorios de seguridad tales como seguros pasadores cinturones de seguridad úselos de forma apropiada nunca retire ningún elemento de seguridad siempre manténgalo en buen estado de operación el uso inapropiado de los elementos de seguridad podría provocar graves lesiones o la muerte mire mire el tamaño de este equipo de una PC 8000 que no es una de las palas no es la pala más grande hay palas mucho más grande y este viejito debe estar midiendo un 80 haga el cálculo ahí más o menos cuántos viejitos para que que vea la envergadura de estos equipos son equipos muy muy grandes entonces por ejemplo cuando se van a hacer trabajo en estos equipos obviamente se ponen los letreros área restringida trabajo en altura están avisando que va a haber trabajo en altura como no si solamente quiero hacer un cambio de esta manguera ya tengo que subirme mediante algún andamio o algún sistema un alza hombre que también son muy utilizados en la minería que son equipos que bien bien fáciles de mover y que te pueden subir algún punto pero en sí cómo vamos a transitar en el equipo muchachos en cinco minutos más tomamos un break ya ¿te parece? cinco minutos más tomamos un break y y de ahí volver ¿me escucha profe? sí lo escucho don Eduardo oiga sí sí es que estoy con internet un poquito malo ¿cómo transportan estos equipos tan grandes? uff el transporte mira de vuelta del break te voy a mostrar una foto que tengo ahí de cómo trajeron algunos de estos equipos y y ahí hay cierres de calle de ruta normalmente lo hacen de madrugada ¿ya? entonces no sé ya bajarlo del buque esto viene en marco ¿ya? eh se tiene que detener y además y además son trabajos son movimientos que se hacen de noche que se cierran parte de la ruta ahí siempre van a haber camionetas con sirenas con 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 balizas y se le pide normalmente ayuda a a carabineros para hacer el corte de ruta porque además que ese camión no va a poder andar a 80 kilómetros por hora con suerte andan a 50 40 kilómetros por hora porque lo que llevan es pesadísimo ¿eh? pero esto va a mostrar unas fotos cómo llega cada uno no sé si cada uno de estos componentes pero son son grandes ¿eh? y se hace un trabajo ahí logístico que tienen que comunicar muchos muchos centros ¿eh? lo terminemos de ver esta primero vamos al break y por mientras busco esa foto ¿eh? que creo dónde debo tenerla pero mira aprovechando esta foto que esta foto está espectacular ¿eh? estos que están acá estas fotos que están acá no me había dado cuenta de que lo mostraba acá recién me di cuenta ¿eh? son rayadores y miren tienen ahí unas bisagras entonces cuando la temperatura del ambiente donde trabaja son muy altas estas se abren y quedan como una especie de abanico para que sea más fácil la la refrigeración del fluido que pasa por acá ¿eh? porque hay que refrigerar el aceite porque no puedo trabajar con aceites calientes porque baja la pierde las propiedades físicas y químicas en los aceites que es un tema que nos toca ver también en esta asignatura entonces al transitar en el equipo nunca salte para subir o bajar nunca nunca se suba ni se baje de la máquina en movimiento nunca al subir o al bajar hágalo de frente a la máquina y nunca suelten las manillas y pisaderas y acá muchachos hay un temita que usted lo va a ver en varias figuritas donde está en la escalera que va a salir un monito ¿eh? ese monito va a tener ahí una cabeza esto va a ser representación de usted ¿eh? este es el torso ahí va a haber una mano ahí va a haber otra mano ahí va a haber un pie el monito que va a ver usted va a ser más bonito obviamente ¿eh? va a tener una especie como de escalera ¿eh? y van a resaltar ¿eh? con un color ahí amarillo no sé de cualquier color que resalte ahí ahí y ahí tres puntos y eso significa que siempre que usted va a subir este monito le recuerda que siempre usted tiene que tener tres puntos de apoyo ¿no es que significa eso? que si usted va a subir una escalera se va a tomar del pasamano con sus dos manos ¿ya? va a tener los dos pies en la tierra va a subir un pie va a subir el otro pie después va a soltar una mano va a tomarse del otro del otro ah del otro pasamano ¿eh? de la escalera va a tomarse y así siempre cuando me tome de acá recién puedo soltar esta mano vuelvo a tomarme de acá arriba por mientras que ya tengo estos dos fijos levanto un pie y después levanto el otro pie después que tengo esos dos suelto acá y sigo subiendo suelto acá sigo subiendo esos son los tres tres puntos de apoyo muchachos que es indispensable en la minería ¿ah? si te ven que estáis subiendo así y hay momentos que tenéis no 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 siempre tres puntos de apoyo ¿no? y no ir subiendo así de atrás no eso también para la casa nunca se tome de ninguna palanca de control al subir o al bajar de la máquina claramente siempre mantenga contacto ahí está ¿no? siempre mantenga contacto con tres puntos de apoyo con las manillas y pisaderas para tener un mejor soporte siempre eso es siempre ¿ah? al traer herramientas al compartimiento del operador páselas siempre con la mano o súbalas con una cuerda ¿ah? por ejemplo vamos a hacer una intervención vamos a subir primero a un trabajador el viejito que está arriba va a haber subido con una soga amarramos la herramienta él las va a subir y las deja descansando arriba ¿ah? lo puedo ir subiendo con la caja de herramientas y la escalera porque siempre tendría aquí una mano sin sin poder cumplir los tres puntos de apoyo ¿ah? si hay aceite grasa o barro en las manillas o pisaderas límpialas de inmediato siempre mantenga limpia esta parte repare cualquier daño y apriete los pernos sueltos si usted se da cuenta que hay un perno suelto avise de inmediato y haga el trabajo de inmediato y déjelo ahí anotado que quizás ese trabajo no estaba en la orden de trabajo que le dieron a usted pero si lo anota y dice que estaban sueltos sirve mucho para que no haya un accidente y que también no vuelva esa máquina entonces si va a tomar esa pega era de otro ojo que si era de otro igual le va a impactar a usted ¿por qué? porque ese equipo puede volver en pocos días puede volver en pocos días al taller ¿por qué? porque se soltó esa tapa y ocasionó una falla en el equipo que le conlleva 5 horas de detención y eso significa que va a bajar su disponibilidad del equipo y eso significa que el equipo no va a poder alcanzar ese 88% que estaba comprometido el proyecto el el contrato la mandante y la empresa contratista en donde usted trabaja con la empresa contratista y a usted la empresa contratista también lo bonifica si usted mantiene un cierto porcentaje entonces ese mes por ese descuido que usted no fue capaz de haber avisado ni usted ni sus compañeros van a tener el bono mensual por disponibilidad que no deja de ser malo mientras asume dicen ahí los viejos mientras asume estamos bien use los pasamanos y pisaderas marcadas con flechas según lo indicado por cada equipo hay equipos que te dicen que esta es la zona para subir y esta es la zona para bajar hay que cumplir como nos estamos acostumbrando hoy en día con este tema de la pandemia a ser más respetuoso con esas cositas muchachos vamos a detener lo que estoy partiendo voy a detener la grabación yo esa otra foto prefiero no dejar grabado porque es un tema más confidencial y para que obviamente ustedes lo vieran los que faltan no lo van a poder como les comentaba siguiendo el tema de la seguridad asociado a los equipos mineros nosotros tenemos que también tener una precaución bastante alta sobre las temperaturas que alcanzan muchos de estos equipos ya le preguntaba el otro día a don José que las parrillas disipadoras alcanzan fácilmente 250 grados las que llegan a menor temperatura y las que llegan a mayor temperatura alcanzan fácilmente los 365 grados Celsius si mal no recuerdo lo que nos comentó ese día inmediatamente después de operar la máquina el agua del refrigerante del motor recuerde que el motor necesito yo refrigerarlo entonces tiene cavidades tanto el bloque como la culata tiene cavidades en donde pasa un líquido refrigerante ese líquido refrigerante también lo tengo que llevar a los radiadores para enfriarlo pero además también tengo aceite del motor y aceite hidráulico que ambas están a altas temperaturas y altas presiones entonces por ejemplo si se saca la tapa se drena el aceite o el agua se reemplazan filtros existe peligro de graves quemaduras es como que yo llegara y abriera el radiador la tapa del radiador de mi automóvil me voy a quemar y ahí usted puede poner un video de cómo quedan pero aquí estamos hablando de temperaturas más altas de presiones más altas entonces muchachos como hay mucha fricción dentro de estos componentes se genera mucha temperatura por ende el aceite refrigerante toma ese calor y lo saca más que nada lo transfiera en otro elemento que es el radiador en donde ahí puedo bajar la temperatura de mi aceite quitándole el calor mediante un trabajo mecánico de un ventilador las mismas parrillas tienen ventiladores para estar generando este circuito de un fluido que tenga la capacidad de enfriar y imagino que ustedes que tuvieron mecánica de fluido ¿cierto? si hay silencios que tuvieron si alguien me dice no, no lo he tenido todavía por favor me lo dice por ejemplo esto es un radiador está la entrada del aceite o del refrigerante y la salida este aceite viene con una temperatura por ejemplo de 120 grados celsius y yo quiero obtener no sé 60 grados celsius va a salir o menos pero pensemos ¿el semestre tenemos mecánica de fluido? ¿el semestre? sí ah ya perfecto entonces ahí en mecánica de fluido también va a estar asociado probablemente algunas temáticas de transferencias de calor bueno ¿tienen ustedes también transferencia de calor? estoy mal yo creo que tienen ustedes una asignatura que es transferencia de calor o quizás termodinámica termodinámica se llama termodinámica y transferencia ah ya perfecto ya entonces ahí tenían claro que la transferencia de calor para mejorar ese proceso de transferencia de calor si yo tuviese un radiador solamente con un serpentín si tuviese solamente un serpentín al interior no solo aquí obviamente voy a poner un un ventilador que va a estar generando este flujo de aire hacia allá para enfriarlo pero si yo tuviese solamente este esta tubería yo tendría que sacar el perímetro de la cañería ah mediante el diámetro de esa cañería lo multiplico por el largo de este serpentín y voy a tener un área de transferencia que sin lugar a duda sería muy muy pequeña sería muy pequeña entonces por lo mismo todos estos radiadores se le va agregando aletitas aletitas se le agregan aletitas 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 para que para que el área de transferencia sea mucho mayor así de esta manera aumento el área de transferencia aumento el área de transferencia y puedo llegar de 120 hasta 40 grados celsius obviamente las condiciones ambientales del entorno también van a pesar pero ya voy a tener un proceso más eficiente si fuera solamente esta tubería porque ahora si yo saco el área de todo este sistema probablemente nunca no estaría mintiendo pero fácilmente son 100 veces más el área que nos ganamos en poner esa aletita si es cosa de de ver un radiador y es lo que les comento aquí en esta figura aquí hay radiadores y están cada una de estas aletitas que pueden generar este trabajo de transferencia de calor que es lo que deseamos en este caso para disminuir las temperaturas del aceite para disminuir la temperatura del aceite de motor del aceite hidráulico del aceite del refrigerante porque necesito bajar la temperatura de otros componentes entonces en definitiva nosotros una vez que detenemos el equipo tenemos que dar un tiempo para que la temperatura baje y ahí ya que tenemos que esperar que baje esa temperatura aprovechamos ese tiempo por ejemplo para hacer una ST para llenar la ST tal como les había comentado estas son las parrillas donde puedo dejar acá entonces nosotros tenemos la cubierta por aquí usted el operador y los mantenedores van subiendo a este lado a este lado está la cabina acá está el gabinete eléctrico y en este lado están las parrillas disipadoras de energía en caso de este camión que es un camión Comax y estas parrillas disipadoras de energía las tienen son cuatro bancas cuatro bancos uno aquí otro aquí otro por allá otro por allá y al medio está el blower que es un ventilador que que da que genera que genera esta ventilación para las dos para los cuatro bancos ya de para los cuatro bancos de parrillas disipadoras ¿ya? ¿para qué son usadas esas parrillas disipadoras? tal como lo dije el uno de los primeros creo que el primer día de clase cuando les comentaba estos temas estos camiones tienen un sistema de freno ¿ya? de generativo que los motores se transforman en generadores ¿ya? y eso lo utiliza por ejemplo cuando van en alguna pendiente con carga ¿ya? porque si lo soltaran podría agarrar velocidades ¿ya? increíbles y obviamente yo ahí no es como un auto que piso el freno y esto se va a detener ¿ya? piso el freno y el equipo va a avanzar varios metros y recién va a tener la detención ¿ya? entonces voy con estos frenos que se llaman frenos dinámicos ¿ya? y ya cuando tengo cierta velocidad mucho más baja ahí puedo aplicar tanto los frenos húmedos como los frenos secos de parqueo que tiene este equipo ¿ya? en algún momento vamos a revisar ese sistema de frenos de estos equipos ¿ya? y y son bastante complejos no es como no se compara ni a la ABS ¿ya? miren muchachos la el ambiente donde operan estos equipos y lo que generan estos equipos ¿ya? yo la saqué ¿ya? de estaba sobre un camión en aquella oportunidad y me llamaba mucho la atención esto creo que fue los primeros días de en Andina ¿ya? y y la contaminación en la cantidad de 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 humo ¿ya? y aquí yo registré solamente el humo no registré en su momento cuando corrían esos vientos y llegaba que se hacía bastante complejo el ambiente por el polvo ¿ya? entonces nuestros sistemas ¿ya? ¿ya? nuestros sistemas de 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 equipo ¿ya? 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 no pueden concebir el el trabajar con polvo porque si usted lleva una partícula de polvo que es es bastante dura la la sílice por ejemplo es bastante dura ¿ya? a su pistones que están subiendo y bajando en la cámara de combustión le haría un daño irreversible a los motores y les duraría muy poco y por lo mismo estos filtros tienen que estar siendo cambiados limpiados ¿ya? algunos son desechables otros se limpian antiguamente antiguamente ¿ya? hace unos veinte años atrás quince años atrás en algunas faenas se tomaba un compresor y lo soplaban ¿ya? ya te fuiste a sopletear el filtro y salían afuera del del taller y empezaban a sopletear el filtro ese día está muy humido porque obviamente alguien tenía que respirar toda esa emanación ahora los lavan ¿ya? estos se lavan estos filtros ¿ya? y ahí va cayendo todo el polvo ¿ya? pero en su momento si no se se desarrollaba eso ¿ya? nunca use aire comprimido para limpiar ya está establecida esa regla si está establecida esa regla es porque algo se hacía ¿ya? eso quede muy claro ¿ya? alguien y por mucho tiempo ¿ya? dijo no paremos esto si la cantidad de polvo que se está generando y el polvo en suspensión es terrible para nuestros trabajadores ¿ya? así que cambiaron ese sistema limpie con agua para no levantar polvo siempre que sea posible opere la máquina trabajando de espalda el viento ¿ya? que el viento no te llegue de frente sino que te llegue en la espalda porque obviamente el estar expuesto ¿ya? constantemente a ese viento que viene con partículas de polvo te va a hacer un daño ¿ya? y en esos momentos no todos se usaban mascarillas para cada momento en algunos lados se tenían que usar mascarillas si es necesario use un respirador aprobado ¿ya? hay partes que son indispensables andar con mascarillas tanto en estas mineras a cielo abierto bajo abierto tanto en las minas subterráneas por ejemplo ¿ya? como en las fundiciones ¿ya? las fundiciones se requieren muchos lugares van a estar con uso obligatorio de mascarillas y respiradores más que mascarillas son respiradores ¿ya? el tema de los cables ¿ya? asociados al alto voltaje ¿ya? aquí se puede observar una una pala mecánica ¿ya? una pala mecánica que tiene su carrete ¿ya? ese carrete de inmediato ¿ya? a usted le va a poner el alerta y decir ah este cable disculpe este esta pala es una pala eléctrica ¿ya? y los motores los motores eléctricos va a estar ubicado uno ahí y otro ahí en este caso en este tipo de palas ¿ya? también va a tener eh una de estas mismas palas pero diésel ¿ya? ojo que el motor diésel y el motor eléctrico van a ser el corazón pero estos elementos se van a mover gracias a la energía hidráulica entonces estos equipos van a transformar la energía eléctrica en una energía mecánica ¿ya? y luego esta energía mecánica en una energía hidráulica ¿cómo se hace ese cambio? por ejemplo ahí va a haber un motorcito ¿ya? ahí va a estar un motor gigante voy a hacer el dibujo aquí va a estar con su eje ¿ya? ese motor ¿ya? y este va a estar acoplado a una caja que se llama la caja PTO que es una caja que interiormente ¿ya? que recibe recibe ese eje y lo recibe y hay un engranaje al interior hay un engranaje este engranaje y ese engranaje se conecta acá con otro engranaje arriba va a tener otro engranaje y este costado va a tener otro engranaje hay más engranaje al interior ¿ya? pero estos son los tres engranajes principales esos tres engranajes principales están conectados obviamente ahí con un eje un eje de salida ¿ya? con un eje de salida de cada uno de estos engranajes y esos vuelven a estar conectados con otro elemento ¿ya? que es son bombas hidráulicas ¿ya? y esas bombas hidráulicas muchachos ¿ya? se da cuenta que este equipo que es un motor puede ser eléctrico o o a combustión pero este esta oruga no se mueve por un motor eléctrico que está ahí ¿ya? sino que se va a mover gracias a la energía hidráulica que le va a enviar ¿ya? el caudal esta bomba esta bomba va a llegar a un motor hidráulico que está ahí voy a cambiar el color esta bomba está generando un caudal hidráulico a un motor hidráulico que tiene esta esta oruga y esa oruga ¿ya? ahí se puede se puede apreciar ¿ve? a lo lejos ¿ya? ahí todo eso está en motor hidráulico son gigantescos ¿ya? la otra bomba va a decir no yo me voy a encargar de los cilindros hidráulicos y va a alimentar los cilindros hidráulicos esta otra bomba no me voy a a generar todo el movimiento a los ventiladores para los radiadores para temas menores ¿ya? en sí esto el cilindro hidráulico o sea disculpen este el aceite hidráulico va a ser como la sangre de un ser humano y el motor eléctrico el motor el motor a combustión va a ser nuestro corazón ¿ya? pero el que hace esa transformación en esa caja PTO hace realmente que se mueva todo lo demás eso lo vamos a ver en una próxima clase cuando estemos viendo una un análisis de alguna pala ¿no? pero este cable que es de alta tensión ¿ya? ¿ya? nosotros tenemos que tener un cuidado único de esto porque nos puede electrocutar y si se recuerda uno de los grandes accidentes en el sector minero que estábamos viendo el otro día ¿ya? era asimilada a las caídas de roca en primer lugar pero después venía la electrocución ¿ya? y en este caso tenemos por ejemplo que si yo que si yo me voy a acercar a un cable ¿ya? necesito tener una mínima distancia segura ¿ya? por ejemplo si los cables van a estar van a tener un voltaje de 33 kilovolts ¿ya? bastantes kilovolts ¿ya? mínimo tengo que tener una distancia de 4 metros o 14 pies ¿ya? y así esta tablita me advierte ¿ya? de la distancia mínima que debo tener frente a un cable de alta tensión ¿ya? por lo mismo los cables de alta tensión que usted puede ver en la ruta por ejemplo cuando va a alguna parte y sale de la ciudad ve esas torres de alta tensión por algo las torres de alta tensión están a X altura ¿ya? eh del piso porque si pasa alguien nos podría poner mucho riesgo no significa que te va a electrocutar de inmediato ¿ya? no sé si yo me paro aquí no significa que me voy a electrocutar de inmediato pero tengo un alto riesgo de que pueda suceder ¿ya? y como tenemos que estar pendientes de que manejar el riesgo ¿para qué nos vamos a acercar? ¿ya? y mantengamos esto las diferentes faenas diferentes faenas manejan un un diagrama de flujo o un flujograma como lo veíamos el otro día pero de emergencia y le van dando niveles ¿ya? acá tenemos el nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 1 daño a persona daño a propiedad de equipo daño a persona daño a propiedad de equipo daño a persona daño a propiedad de equipo lo que es lo mismo en la primera instancia sí pero después se va a ir dando cuenta que va a ir cambiando la envergadura de esta emergencia ¿ya? nivel 1 puede ser manejado de forma local con los recursos propios ¿qué tenemos que hacer? informar al líder del sector de emergencia ¿ya? y posteriormente una vez que demos respuesta levantamos un informe obviamente siempre tenemos que levantar un informe y vamos a informar a la gerencia de seguridad ¿ya? por otro lado tenemos el nivel 2 ¿ya? el daño a persona requiere la evaluación de un paramédico requiere una evaluación médica ¿ya? ¿qué vamos a hacer? informar al líder del sector si fuese una evaluación del paramédico informamos a la gerencia de seguridad y levantamos un informe si requiere una evaluación médica ¿ya? traslado del afectado a un centro de asistencia mutual e informado estos centros mutual muchas veces están en la misma faena ¿ya? por acá daño a la propiedad o equipo informamos al líder de emergencia solicitamos apoyo interno e informamos a la gerencia de seguridad nivel 3 daño a persona requiere evaluación médica urgente y apoyo externo y apoyo externo informamos al líder ¿ya? y contactamos de inmediato a la mutual de seguridad o al organismo externo ¿ya? por ejemplo bomberos carabineros ambulancias y ahí vamos a tener que ver la envergadura de la emergencia porque podemos pedir hasta en un helicóptero de la mutual un despacho en ambulancia ¿ya? o un despacho en una ambulancia básica o de la mutual ¿ya? y por el otro lado lo mismo daño a propiedad informamos contactamos a organismos externos ¿ya? todos todos deben conocer ¿ya? el diagrama de flujo que va a tener ¿ya? un evento cuando ocurre ¿ya? para que todos tengamos la claridad de lo que hay que hacer cuando ocurre un accidente ¿ya? un tema no menor y muy importante por ejemplo cuando ya estemos revisando los manuales ¿ya? usted va a ver esta figura y de inmediato usted va a asimilar y decir ah el profe verdad que me dijo que cuando veamos esto es que este elemento puede ser izado ¿ya? y me va a indicar probablemente en la misma máquina va a tener una pegatina ahí donde son los puntos de izaje ¿ya? el izaje y la elevación son importantísimos y ojo que se le ocurre mucho accidente ¿ya? con respecto a esto préndasele cada vez se le pone más atención y hay normas más estrictas de esto utilice solo el tipo adecuado de dispositivo con una capacidad de elevación suficiente ¿ya? tengo que saber cuál es el peso ¿ya? que voy a levantar para saber qué eslinga o cadena voy a utilizar ¿ya? para la elevación del equipo y sus componentes deberá usarse solo dispositivo indicado informes acerca del peso de la carga y no exceda en ningún caso la capacidad de elevación específica ojo ahí siempre conocer el peso de la carga que lo va a indicar tal como veíamos en las fotos que les mostré en ese receso en el momento que no grababa ¿ya? eh todas estas cajas donde venían estos equipos venían de inmediato la información de cuánto era el peso ¿ya? las rutas que recorrerán las cargas suspendidas deben planificarse de modo que dichas cargas no pasen nunca sobre zonas con personal ¿ya? o en la que pueda haber presencia de trabajadores entonces nosotros tenemos que planificar este va a ser nuestro layout por ejemplo ¿ya? de nuestra planta aquí va a estar un camión otro camión un cargador ¿ya? aquí está la zona de bodega aquí está la zona de combustible aquí está la zona de descanso entonces tengo que planificar ¿ya? mi puente grúa se mueve de aquí hasta acá y por acá toda esta extensión ¿ya? esa es mi nave esa es la nave donde mi puente grúa puede pasar entonces tengo que planificar tengo que dar el aviso muchachos aquí voy a pasar con el puente grúa porque tengo que cambiar el módulo de potencia de este equipo así que por favor despejen que les pida a los trabajadores que salgan ¿ya? llega el jefe y muchachos por favor salen salen pasan el puente grúa vuelven a entrar ya por mientras que están cambiando acá ¿ya? compruebe que los dispositivos de elevación estén en buen estado los cables y cadenas de elevación deben comprobar con regularidad ¿ya? tienen que ser comprobados para ver si están en buen estado ¿ya? no hacer machinas que de repente hacen cosas extrañas en la pega para dar respuesta a algo y algunas cosas se pueden aguantar pero cosas de seguridad no bueno puedo estar implementando algo que no me da la seguridad ¿ya? los cables dañados deberán marcarse y eliminarse cuantos en primer lugar eleve la carga solo unos centímetros del suelo para comprobar que el ajuste y el equilibrio son los adecuados ¿se recuerda que había una tarea que estaba mostrando ahí José era sacar el módulo de potencia ellos conectaban y lo primero que hacían era levantarlo un poquito ¿ya? para ver si este este módulo de potencia se movía ¿ya? generaba un un efecto de péndulo ¿ya? continúe la elevación cuando la carga esté equilibrada y adecuadamente sujeta no retuerzan los cables con varias eslingas ¿ya? no es necesario los cables de elevación se deben sujetar de acuerdo con las instrucciones de fabricantes ¿ya? eso está de forma incorrecta así está de forma correcta ¿ya? aquí tenemos por ejemplo según según el número de capas ¿ya? según el ancho de las lingas ¿ya? esta es linga que es de material textil muy resistente ¿ya? y dependiendo el la conexión que vamos a hacer ¿ya? el ángulo que voy a tener va a ser su capacidad de levante ¿ya? por ejemplo nos vamos a una eslinga de 50 milímetros de ancho dos pulgadas ¿ya? con una capa si lo voy a colgar colgar verticalmente ¿ya? ahí tengo la capacidad de 1500 tengo que ver por ejemplo de de ese de esa fotografía que les mostré había uno que era de 6800 ¿ya? kilogramos ¿ya? si nos damos cuenta acá ninguna me sirve ¿ya? ya se descarta de inmediato ¿ya? no me sirve esta este esta eslinga de una capa ya de dos capas si me sirve ¿ya? y me sirve aquí o sea tengo que darle esta forma ¿se recuerda? esas cadenas también tenían unas conexiones ya como dobles ¿no? también vimos esto ¿ya? entonces si voy a a generar este este tipo de conexión me aseguro me voy por acá ¿ya? porque aquí aquí estoy muy al límite había uno de 9000 y tanto si mal no recuerdo una de las cargas ¿ya? entonces ya tengo que estar pensando en una eslinga con un ancho mucho mayor ¿ya? y y si le doy un poco ángulo o sea disculpe mientras mayor sea el ángulo menor va a ser la capacidad de carga ¿ya? es inversamente proporcional voy subiendo el ángulo voy disminuyendo la carga que puedo levantar ¿ya? 10 y 20 hay otras tablas ¿ya? hay otras tablas que que también nos informan de esto ¿ya? así que uno uno depende más que nada cuando vaya a comprar esta eslinga el proveedor ¿ya? hay por ejemplo si quieren buscar una eslinga de una empresa se llama Gorila que trabaja con eslinga entre otras más que me recuerdo en este momento ¿ya? y para una de las etapas de finalizar esta presentación que lo quise dejar de cierta manera sobre todo que ya se viene el invierno ¿ya? y por ahí a principio de mayo ¿ya? a principio de mayo en alguna faena ya empieza la operación invierno que la terminan en agosto más o menos por ahí va a ir dependiendo de las condiciones medioambientales igual ¿ya? esta operación de invierno es resguardar la vida e integridad de las personas mantener la competitividad durante los meses de mayor contingencia climática y asegurar la continuidad operacional entonces en en esta operación este invierno que se la quería plantear muchas tareas ¿ya? quedan rezagadas y no se desarrollan ¿ya? porque se trata de mantenerla a la gente más crítica en faena a los más importantes ¿ya? se van a dejar de hacer muchas cosas ¿ya? pero otras cosas se tienen que hacer sí o sí entonces va a haber resguardo se les va a dar aviso de las continuamente de las condiciones ¿ya? una nube que ustedes vean que viene a lo lejos se transforma inmediatamente en un riesgo climático por ende ya se cierran los las cortinas de los trachos se tiene que trabajar con las cortinas abajo no se puede levantar la cortina sin la autorización de el jefe de turno el jefe de turno tiene que velar que haya la menos cantidad de personas en el taller para abrir esta estas cortinas ¿no? entonces y así muchas otras muchas otras actividades que son obligatorias para estos procesos de operación de invierno ojo que no recuerdo en este instante ya no lo recuerdo porque igual esto es nuevo ¿ya? pero sé que están cambiando el nombre de la operación de invierno en alguna faena ¿ya? están dando otro nombre no recuerdo en este instante como les comento ¿ya? pero se le está dando otra como otro giro ¿ya? y obviamente nuestros nuestros expositores cuando vengan háganle la pregunta ¿qué pasa? algo dijo si se recuerda José en la operación de invierno es una constante ahí en la operación de invierno de estar recuerdándonos ¿ya? cuidándonos y lo que son indispensables suben los demás quedan abajo ¿ya? así que vamos a preguntarle bien a los demás ¿qué pasa en esa en esa operación de invierno? ¿qué tienen que hacer? ¿cómo cambia el concepto? también se mandan alertas de inmediato cuando viene esta nube porque los rayos son muy son muy comunes ¿ya? en en la altura donde va a tocar trabajar a más de uno de ustedes ¿ya? y un rayo que pueda caer cerca de de cualquiera de ustedes tiene un riesgo muy alto de que pueda tener algún fallecimiento ¿ya? por esta en la computación hay pararrayos eso sí hay hartos pararrayos en varios puntos ¿ya? pero no deja de ser riesgoso no deja de ser